La número 7 Para esta Ya se la volaron Sigue, sigue Y se va esta número 11 Y la recupera Falta la número 11 De Censan 3 Y la hace pantalla Ya se la quitaron Falta la número 8 Y vamos a ver Paso para La número 7 Falta Falta de la número 51 o 7 No, no falta Falta la número 8 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 A la siguiente Falta de acumulables Contra Chantinitas Y se va 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 Ya dejar La 4 Adelante Y la tiene Esta número 4 Y se tira De 3 Ya se va la 4 Tira No consigue nada Ya la perdieron La recuperan Tira la 9 Dos puntas Y se va a hacer sonre Va a tirarle a 3 Le tapan el balón Listo, se va Le comete falta Falta el número 4 Hay dos posibles La Cotapec Bunch Siguiente partido Diez a 4 Chatinitas A ver que fue Diez a 4 Falta la 8 Acomularme si quieres Acomularme La 8 ¿Cuántas faltas personales? ¿Cuántas faltas personales? La 8 Tira Tres y consigue un punto Siguiente posible Tira Y ahora